¡Buenos días a todos! ¿Qué tal? Pues nada, otro día más, os traigo otro unboxing Ya hace tiempo que no traía unboxing Voy a bajar un poco de volumen de música esta, está muy alto Bueno, y vamos con algo nuevo Porque claro, como estamos con exámenes y tal, pues no hay mucho tiempo Vamos a ver, nunca os ha pasado, coletilla, nunca os ha pasado ¿Qué os gustaría grabar un disco? Esto parece un disco normal, pero es un disco light scribe ¿Vale? Está por dos lados Aquí está grabado, por aquí no Un disco light scribe, de estos que podéis poner dibujitos y lo que queráis ¡Nunca os he pasado! ¿Qué queréis grabar un disco light scribe? ¿Qué queréis reproducir un DVD? Sí, la familia peluche, ¿a qué no la conocéis? Bueno, pues está muy divertido Típica mexicanada de Paya de Sudamérica Bueno, que queréis reproducir un DVD Y que a la vez Quereis reproducir un Blu-ray Este Blu-ray es de Jao Porque yo Blu-rays, pues no lo tengo Porque nunca me he ido por ahí Que queréis reproducir un DVD Digo, un Blu-ray, que me estoy liando ya Y que además, como sois unos locos de la tecnología También tenéis HD DVDs, de estos que perdieron la guerra Y queréis reproducirlo todo a la vez Bueno, a la vez no creo Pero que queréis reproducirlo todo en el mismo sitio En la misma unidad La misma hora del día Bien, hoy os traigo algo Que solucionar ese problema Bueno, aquí tenemos el paquete Que acaba de llegar Vamos a coger material Tijeras Cúter por si acaso Y vamos al lío Bueno La verdad que dijeron Una semana Una semana Una semana es justa, macho Como mola cuando Cuando tarda lo que te dicen Bien Lo que sí Que no sé por qué ha hecho El... El viaje Creo que Atlanta-Holanda Holanda-Madrid Para acá O sea, una cosa muy rara Pero bueno Vamos al lío Chan, 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 chan Pa, chan, chan Aquí tenemos Bien Debe estar dentro de una nevera Bien Otra cosa A ver Bien Más papelitos Como el vídeo del Forespan Luego Forespan una semana Bien Pues como sabéis ya Como ya habéis dicho Es una niña lectora Y... En este caso es una niña lectora Esta mierda Una niña lectora de LG Bien Y aquí tenemos Un poco sucia, eh Un guarrillo El que me la mandó Bueno, y aquí tenemos todo Como podéis ver Play Blu-ray HD DVD Graba Light Scribe Grabación normal de DVDs Y luego una cosa que se llama Multi Blue Que hasta a ver que coño es Pero lo importante Graba de todo Así que ya tenemos solucionado El problema de que Tengamos algún disco Que no podemos leer en casa Bueno Pues... Vamos a dejarlo aquí Ah, bueno, sí Y es SATA Porque muchos Light Scribe Que son ID y tal Pero yo quería uno SATA Porque si no para que vas a poner Más cables en el ordenador El SATA ocupa menos Y además ya nos estamos preparando Para ir de party Casi es verano Y por último Pues os voy a enseñar Un bicho Que me compré Que... Que se mueve Y que parece una cucaracha Y... Bueno Que lo vierais aquí ¡Dios! Que es tan tonto como las cucarachas Bueno Y con esto Finalizamos el vídeo Muchas gracias por mirar El canal De... Y muchas gracias a todos Que ya tenemos 16 suscriptores Vamos que la partimos ya Muchas gracias Y hasta nada Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!